Vamos con las últimas noticias de Messi, Mbappé y Neymar, empezamos por la pulga. Existen muchos rumores sobre la posibilidad de que Leo Messi pueda volver al FC Barcelona una vez que finalice su contrato con el PSG, quienes además le podrían ofrecer la renovación por una temporada más y otro año opcional, también un salario de 30 millones de euros por temporada. Los catalanes aún deben definir su propuesta. El silencio que ha mantenido Leo sobre su futuro y las afirmaciones de una periodista cercana en su entorno despierta las ilusiones de los del Barcelona. Pero los culés deben ser muy cuidadosos a la hora de preparar su oferta, ya que el astro se ha adaptado mucho mejor al equipo parisino y al parecer esa etapa de transición ya ha pasado, mostrando un Messi más feliz y confiado como estamos acostumbrados. A pesar de que Leo podrá estar dispuesto a negociar su salario, algo que no estaría dispuesto a considerar el argentino es su protagonismo en el campo. Un protagonismo que ya ha comenzado a tener en el equipo de Gattier. Luego de una primera temporada muy difícil, el rosarino se ha mostrado mucho más cómodo y con mejor comunicación con el resto de sus compañeros, estando cada vez más comprometidos en alcanzar el objetivo de ganar la Champions. Por lo que el club culé deberá analizar todos los aspectos en caso del regreso de Messi, ya que la plantilla actual que está combinada con veteranos y jugadores nuevos se tuvo que reorganizar atrás su partida y el regreso del argentino implica una gran modificación del proyecto de Xavi. Es probable que Messi no tenga problemas en adaptarse, pero la planificación podría presentar algunos contratiempos. Por tanto, estas serían las condiciones en las que Messi podría volver al FC Barcelona. Vamos a seguir hablando del argentino, además de sus dos compañeros de ataque, del francés Kylian Mbappé y del brasileño Neymar. Y lo que tenía hace unos meses en mente el PSG con la delantera del equipo galo. Al igual que en Portugal, el PSG volvió a ser un equipo sin ideas y muy previsible contra el State de Rennes. El conjunto parisino no pasó del empate a cero y las críticas a ser juego y la poca profundidad aparecieron tras un partido en el que no jugó Leo Messi. Tras el pitido final del choque, Cristóbal Galtier habló del juego de Kylian Mbappé y su rol en el club, algo de lo que no está del todo contento y así lo destacó en la concentración con Francia. Con el PSG el galo juega de pivot en el centro y tiene menos libertad. Su mensaje fue en caliente y debido a que estábamos decepcionados por el juego que hicimos en Reims y por el resultado. Fue fruto de una frustración por el empate, dijo sobre una publicación que compartió el de Bondi tras el encuentro en el que criticó su posición en el ataque. Esto fue lo que dijo con Francia. Aquí juego de forma diferente, me piden que haga cosas diferentes, me piden que haga cosas diferentes aquí que en el Paris Saint Germain. Con la selección tengo mucha más libertad, en Paris eso no existe, me piden que haga de pivote y es diferente. Su entrenador desveló un plan que tuvo tanto él como la directiva que pudo afectar a Messi y Neymar para solucionar el problema y que finalmente no se dio. Durante el verano hablamos a menudo de buscar otro delantero para que pudiera jugar en su zona preferida, pero ese jugador no llegó. Hablé mucho con él al principio de la temporada, estuve muy atento en su declaración en la selección francesa, donde se siente más cómodo con su rol. Tenemos otros jugadores de clase mundial, Neymar y Messi, tienen una buena relación con Kylian, pero a veces a Mbappé le toca jugar como pivote en el centro, explicó. Por tanto, esta es la última hora de los cracks del Paris Saint Germain.